Buenas, bueno, me temo que básicamente lo que vais a escuchar de fondo va a ser a los peques que uno está hablando con un amigo y la otra está cantando, pero bueno, vamos allá. ¿Veis? Sigo con nuestro calendario poético maravilloso que esta semana nos tocaba en un cuero en francés que os lo puedo traducir, o pelícano. El pelícano, el capitán Jonathan, que tenía 18 años, capturó un día un pelícano en una isla del extremo viento. El pelícano de Jonathan, por la mañana, puso un huevo todo blanco y de él salió un pelícano, luego ese blanco extremo, que se le parecía sorprendentemente. Y este segundo pelícano puso a su vez un huevo completamente blanco, del cual salió inevitablemente otro que hizo lo mismo. Esto podría durar durante mucho tiempo si no hacemos una tortilla antes. Como veis, hay poemas con un tono humorístico que nos llene muy bien también en esta época. Bueno, os he estado dejando, a ver si no sepan esto, eh, os he estado dejando en Facebook, ¿ves? Como sepan, lo sabía, no pasa nada. Bueno, aquí, mejor. En Facebook os he estado dejando posts antiguos con links de vídeos de YouTube. En el canal de YouTube tenéis un montón de cuentos, sobre todo para los más chiquitines, que ya llevo años contando por allí, entonces así podéis aprovecharlo, que ya está. Y hoy vengo con este cuento, bueno, no es un cuento, es un álbum ilustrado, Nita, de Benji Davis, que es un autor que nos gusta mucho, y que les gusta mucho a los peques a partir de 3-4 años, con una propuesta gráfica maravillosa. ¿Veis? Lo tenéis en Andal Editorial. Nita era una rana. Bueno, eso no es exactamente cierto. Nita era casi una rana. Nita era pequeña. Más pequeña que sus hermanos renacuajos. Más pequeña que sus hermanas renacuajos. Renacuajas. Nita era la casi rana más pequeña de todo el gran estanque. Era tan pequeña que tenía que mover la cola el doble de rápido que los demás para no quedarse atrás. No te quedes atrás, le decían. O el gran blob te atrapará. ¿El gran blob? Nita nunca había visto al gran blob. El gran blob, decían, era un pez grande, viejo y malo. El gran blob nadaba en la zona más profunda, turbia y oscura del estanque. Era viejo como el barro, decían todos. Esperaba hasta que se ponía el suelo, hasta que todo el estanque era gris. Y entonces, salía de los rincones oscuros y... No, 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 no. Nita no quería saberlo. Decidió que no creía en el gran blob. Sin embargo, por si acaso, se quedaban las zonas poco profundas y soleadas del estanque, donde el gran blob no podía alcanzarla. Lógico. Para arriba, nita, para arriba. Y cuando se ponía el sol, se escondía con cuidado detrás de las piedras y las plantas, esperando que el gran blob no la encontrara. Día a día, los renacuajos iban creciendo. Les crecían las patas de detrás y luego las de delante. Les crecían los dedos palmeados. Las patas eran cada vez más largas. Vamos a ver. Las patas eran cada vez más fuertes. Aquí está nita con sus patas. Se estiraban sus cuatro patas. Si estiraban sus cuatro patas tanto como podían, tenían la sensación de querer saltar. Fuera del estanque. Corrían por el agua poco profunda, más deprisa de lo que tú y yo parpadeamos. Tenían la cola cada vez más y más corta. Hasta que ya no tuvieron cola. ¡Hemos perdido la cola! ¡Hemos perdido la cola! Repetían, muy contentos. Todos, menos nita. Cada noche buscaban una hoja y dormían todos juntos. Pero a medida que pasaban las noches, nita se dio cuenta de que cada vez eran menos ranacuajos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Cada noche nita contaba a sus hermanos y hermanas ranacuajos. ¿Dónde habían ido todos? No le gustaba pensarlo. Nita jugaba en el agua poco profunda con su último hermano y su última hermana ranacuajos. No puedes atraparnos, gran bloqueo, gritó su última hermana ranacuajos en dirección a las sombras. Pero pronto fueron solo dos. Parece que somos muchos menos que antes, ¿no crees? Dijo nita a su último hermano ranacuajos. Y luego solo había una. Pero ella era fuerte y lista y conocía todos los mejores sitios donde esconderse. El gran Bob Blob nunca la atraparía. ¡Oh, no! ¡El gran Blob! Nita nadó mucho más deprisa de lo que había nadado nunca. ¡Uy, uy, uy! ¡Rápido, rápido, rápido! Entonces, Nita tuvo ganas de hacer algo que jamás había hecho. Nadó hacia arriba y arriba y más y más arriba. Y el gran Blob se hundió en el fondo del estanque, el lugar que le correspondía entre el barro y el limo y las profundidades turbias y oscuras. Nita subió a lo alto de una piedra y parpadeó con sus grandes ojos bajo el cielo brillante. Era agradable estar fuera del agua. ¡He perdido mi cola! ¡He perdido mi cola! Cantó. Nita es una rana. Tuvo una sensación muy rara. Un movimiento en la tripa que se propagaba hasta las puntas de los dedos. Se encogió, tensa como un muelle, y saltó. Y colorín colorado, el cuento de Nita, el rana mojo que se convirtió en rana, ha terminado. Bueno, como os decía, la propuesta gráfica es maravillosa y es uno de esos álbumes ilustrados que hay que contar con el álbum sí o sí, porque si no, se pierden el desenlace de los peques y es maravilloso. Aparte de cómo lo cuenta, pues lo que cuenta. Bueno, venga, mucho ánimo para esta Semana Santa. ¿Dónde os habéis ido de día? Nosotros ya hemos estado en Marte, en el Amazonas, en la Estación Espacial Internacional y creo que nos vamos a dar un paso por el Museo Arqueológico, ¿vale?